Pa' servirle en mi nombre es Gonzalo Y mi hermano es mi brazo derecho Aquí andamos y no nos rajamos Trabajando y barriendo parejo Muchos prefieren toparse al diablo Que toparse con el macho prieto Los calibres 40 y 50 Los misiles y también bazookas Son algunas de las herramientas Que a mi gente y a mi más nos gustan Porque cualquier lindaje atraviesa Y en segundos la cuenta se ajusta Soy compadre del mayo Zambal Y también del champito Guzmán Siempre firme con las dos banderas He ganado el respeto ni hablar El terreno que piso controlo Y al mal gallo lo pongo a temblar Si alguien duda que me hable de frente O que le caiga pa' juliajar Boludo siempre tengo listo Por si se ofrece alguna emergencia Y en privados y todo mi equipo A la orden de la gran empresa Y seguimos al 100 con el niño Con el champito y el MZ Me acompaña Poncho de la Lima Y también gente de la Burelos Traigo pura plebada efectiva Sinaloenses que no sienten miedo Nos ripamos a diario la vida Y yo al frente con mis compañeros Soy amigo y soy muy derecho No más que no me hagan enojar Porque me sale lo macho prieto Y balazos empiezo a tirar Odio las injusticias por cierto Esas cosas conmigo no van Soy el once y mi nombre es Gonzalo Cien por ciento cartel culiaca Esas cosas conmigo no van